En esta ocasión nos encontramos en San Pedro Sula Hola amigos, así es, ahorita nos encontramos acá en San Pedro Sula Y no me encuentro solo, me encuentro acá con un gran amigo, con Ariel Hola chicos, ¿cómo van? Saludos Segunda vez que se encuentra acá en el canal Y ahorita nos encontramos en el Parque Central de San Pedro Sula Mi ciudad, uno de los lugares más bonitos de acá, de todo Honduras Y hoy lo andamos recorriendo y estamos ahorita grabando aquí el parque Grabando diferentes lugares Ariel, ¿qué te ha parecido hasta el momento este lugar? Déjame decirte que el parque es uno de los más preciosos que yo he visto Y ¿qué les puedo decir chicos? Si ustedes no conocen acá el parque de San Pedro Sula O San Pedro Sula, chicos, les invito a que vengan a este hermoso lugar que es San Pedro Miren cómo se ve el parque central ahorita Está súper bonito El nombre original de esta ciudad era San Pedro de Puerto Caballos Y se llamaba así porque estaba cerca de la ciudad, hoy conocida como Puerto Cortés Algo muy curioso es que aquí en el centro del parque Se puede ver el logo de la municipalidad Que es un logo muy bonito la verdad, muy representativo del sitio Que destaca al recorrer el parque San Pedro Sula fue fundada el 27 de junio de 1536 Pero fue declarada ciudad hasta el 12 de junio de 1548 Por eso en junio se celebra lo que es la Feria Juniana Un dato muy interesante es que San Pedro Sula es una de las ciudades más pobladas de toda la zona norte De hecho cuenta con alrededor de casi 1.5 millones de habitantes Y eso es mucho dado que la población total de Honduras es de aproximadamente 9.5 millones de habitantes Se imaginen, contiene casi un noveno de la población solo esta ciudad Por si no lo sabían San Pedro Sula es de las ciudades con más crecimiento poblacional Pero un gran porcentaje de la población no es de San Pedro Sula La mayoría de la población son personas que vienen de otras ciudades como El Progreso, La Lima, Choloma, Villanueva Y que vienen a vivir en San Pedro Sula Miren que belleza como se ve la Catedral de San Pedro Sula Que de hecho es una de las catedrales más modernas de toda Honduras Muchos la conocen simplemente como la Catedral de San Pedro Sula Aunque el nombre correcto es Catedral San Pedro Apóstol Miren, toda esta calle que está por acá, toda esta calle de aquí Es la tercera avenida, una de las calles más importantes de todo San Pedro Sula Y esa calle que ustedes ven a este lado, esta Esa es la primera calle, la calle principal de todo San Pedro Sula Y recuerden que San Pedro Sula está dividido en cuadrantes, o sea en cuatro partes Amigos, ahora nos dirigimos, nos movilizamos acá al Parque Central Y estamos avanzando de la primera calle y yendo hacia las vías del tren Y es que las vías del tren acá son muy importantes porque jugaron un gran papel en el desarrollo de San Pedro Sula Para que ustedes no se pierdan de la catedral, ustedes van a agarrar esta calle para ir hacia donde nosotros nos dirigimos Miren, esta fue en su tiempo la estación del tren Ahora se encuentra en la primera calle, en la primera avenida Como ustedes pueden ver, estas son las líneas del tren Y miren de que ya casi no están en uso y más lo de la pandemia Y miren que el tren casi siempre solo funcionaba para la feria juniana Pero en esta ocasión por lo de la pandemia, no se puso a funcionar el tren Bueno, les voy a compartir chicos que se supone, verdad Que las vías del tren dividen en dos partes de San Pedro Sula Como la parte pobre y la parte rica No sé qué tan cierto sea, pero ustedes pueden buscar eso De hecho, la mayoría de sanpedranos sí creemos que es cierto Esta es considerada la parte pobre Y esta otra, la parte de la gente rica Por cierto, a esta zona usualmente se le dice la línea San Pedro Sula en su tiempo fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo Actualmente ocupa la posición número 26 Anteriormente se registraban al menos 3 muertes por día La ciudad ha ido cambiando poco a poco Aunque actualmente ya no ocupa la primera posición de la ciudad más peligrosa del mundo Nos encontramos acá dentro de la catedral Hace poco se estaba celebrando misa Esta es una de las catedrales más importantes de todo Honduras Y como les había comentado, es una de las catedrales más modernas Es una réplica Esta catedral se asemeja a la del Vaticano ¿En qué sentido? En que fue construida en forma de cruz Yo estoy asombrado, la verdad Porque no sabía eso Sino que acá un guía que está por aquí con nosotros hallándonos Nos ha estado comentando esta información Todas estas pinturas que están aquí Fueron pintadas por pintores árabes Por si no lo sabían Es un dato muy importante Y miren Es la parte de la cúpula de la catedral Solo observen que belleza Que hermosura es esta catedral Y pues esta catedral es uno de los lugares más icónicos De todo San Pedro Sula Es uno de los lugares más representativos de acá de la ciudad San Pedro Sula está dividido en cuatro cuadrantes Suroeste, Noroeste Pero Somos los únicos En el mundo Que San Pedro Sula Ni en Centroamérica No hay casi nombres de calle ni avenida Siempre hay una calle, dos calles, tres, cuatro y cinco No como en otros países La calle de General Almorazán La calle del Cicillo de Valle La avenida de El Procio Maestro Stalin Pero somos los únicos Que tenemos números Algo que no les había comentado amigos Es que aquí cuando ustedes entran a la catedral Ustedes van a poder ver que hay mucha cinta amarilla Sí, de precaución Pero es porque se están dejando dos bancas de por medio Para que la gente cuando venga acá a la misa No se siente tan cerca de las otras personas Por la distancia Ustedes saben por lo de la pandemia Entonces por eso se está dejando esa distancia Para que la gente no tenga mucho contacto con las otras personas Y no se vaya a enfermar por lo de la pandemia Ahorita nos dirigimos hacia la parte de arriba Nos van a hacer el favor de llevarnos hasta la cúpula acá de la catedral Y estoy muy asombrado Porque muchísimas cosas que nos han estado contando acá Yo no las sabía Y es información que también les voy a compartir a ustedes Miren que no les había dicho Pero la catedral se empezó a construir en 1947 Y se terminó hasta en 1970 Miren esta es la cúpula mayor de la catedral Solo miren que bellezada Un dato muy curioso Es que este kiosco que está ahí Ese kiosco de allá Nunca ha sido movido de ese lado Y siempre ha estado en el mismo sitio Algo muy interesante Y miren que vista la que tenemos acá La estructura de aquí es genial Miren Miren allá se puede ver el rótulo de San Pedro Sula Donde estábamos nosotros Cuando comenzamos a grabar Acá está este hotel Este edificio que está acá Es uno de los hoteles más famosos De todo San Pedro Sula Es el gran hotel Sula Y fue uno de los primeros edificios En construirse acá en la ciudad Que hermoso color de cielo Que vista La cámara no le hace justicia a esta grada Como ustedes pueden ver Casi no tienen inclinación Y lo otro es que Cada uno de estos peldaños Cada uno de estos peldaños De hecho es una pieza de un tanque De la oruga O sea del carretón del tanque Imaginen eso Estas gradas fueron construidas en 1960 Es algo que me da mucho temor La verdad porque son de hierro Pero bueno Ya nos movilizamos de acá Y nos vamos para otro sitio No les había comentado Donde estamos ahorita Pero nos hemos movilizado acá Hasta la plaza olímpica O también conocida También acá está la plaza de las banderas Que está en la parte de atrás Unos lugares más bonitos de acá Y es uno de los lugares que ha sido construido Más recientemente Este lugar es muy nuevo Totalmente Antes en esta parte de acá atrás Era el museo de la naturaleza Que se cambió ahora por esta plaza Y miren Acá tenemos una de las estatuas Más importantes De la calle principal Así es Es la estatua del héroe nacional Francisco Morazán Uno de los héroes más grandes De todo Honduras Siempre me han preguntado Que tan peligroso es San Pedro Sula De hecho San Pedro Sula Actualmente No es la ciudad más peligrosa De todo el mundo No es una ciudad muy peligrosa Actualmente De hecho Se considera que San Pedro Sula Es una de las ciudades Que más ha combatido el crimen Aunque parezca Aunque no lo parezca Pero Si es una de las ciudades Que más ha combatido el crimen Últimamente Ojo Aunque cuando uno venga Tiene que tener siempre cuidado He traído a Ariel acá a una de mis heladerías favoritas Que es Frosty Está en la primera calle Miren Miren ese manjar Dios mío Miren ese manjar Miren el mío acá Pedimos un sundae De banana Bananero Y la verdad que yo soy un gran fanático del ice cream A mí me encanta muchísimo Yo a cada lugar que puedo Voy Y compro ice cream Así sinceramente Entonces vamos a darle La primera probada acá Y yo le puedo comentar A ver que tal está Yo sé por ejemplo que está bueno Porque como les digo Es que a mí me encanta el helado Y es mi heladería favorita Ustedes si vienen a San Pedro Tienen que visitar este lugar Está en la primera calle No se les olvide Que me encanta la combinación De los sabores La verdad Y aquí nos vamos a movilizar Hacia otro de los sitios más modernos De acá de San Pedro Sula Que es el centro comercial City Mall El centro comercial más grande De todo San Pedro Sula Otro dato muy interesante Sobre San Pedro Sula Es que la palabra Sula Proviene del nahuatl Usula Que quiere decir Valle de pájaros Porque en la ciudad Hay muchísimos pájaros Y de hecho También se le conoce Como la ciudad de los orzales Porque hay un tipo de pájaro Llamado Sorsal Bueno amigos Ya llegamos acá al City Mall Ahorita me encuentro acá con Ariel Como Ariel estuvo de viaje Ariel ¿Cuánto tiempo llevas de no venir acá? Tengo más de un año creo De no venir al City Mall Y pues ahorita con la pandemia Igual yo llevo tiempo De no venir acá al centro comercial Ahorita vamos a entrar Y les voy a mostrar el centro comercial Y como les dije Uno de los más modernos De todo San Pedro Sula Miren como es acá Así es este centro comercial Como les digo Uno de los centros comerciales más modernos Y uno de los que más pasajenos Nosotros vamos para arriba Hemos llegado acá hasta la parte del cine Donde está Cinemark Pero como ustedes sabrán Es uno de los cines más conocidos De acá de todo San Pedro Sula Pero está cerrado Por lo de la pandemia Así que no es como que uno pueda acceder Ariel me dice que solo en Altara Otro centro comercial de acá de San Pedro Sula También muy conocido Es que está abierto Pero nosotros no Pues no podemos ir hasta ahí Hasta ahorita Así que solo nos vamos a conformar Con esta Con venirlo A ver Como se ve Ahorita está vacío Pero toda esta zona que está aquí Es la parte del food court Acá donde las personas vienen a comer Ustedes pueden ver Muchos establecimientos de comida Pero este lugar casi siempre está a reventar A más no poder Lleno de gente Miren que un dato muy curioso Que Ariel me dijo Es que él estuvo averiguando acá De la cantidad de personas Que vienen al centro comercial Y acá se reciben al menos Cien mil personas A la semana A la semana Imaginen que cantidad de gente Pero antes de la pandemia Verdad No sé ahorita cuánto está Miren que estamos ahorita Acá en la parte de afuera De City Mall Como les ha dicho Ariel Acá vienen muchísimas personas Muchísima gente Y es un lugar muy bonito Muy tranquilo Y muy popular Entre las personas de acá De San Pedro Sula Hay otros centros comerciales Pero como digo Este es el más popular De todo San Pedro Sula La ciudad de San Pedro Sula Es de las empresas Más importantes de todo el país Y es por ello Que se le conoce como La capital industrial de Honduras Por si ustedes ven acá Este es un centro comercial Muy grande Y es posible que en algún momento Ustedes se puedan perder Acá son como Tres pisos de altura Y son tres pisos de estacionamiento Entonces es un poquito grande Y además el local También es un poco grande Y hay muchísimos establecimientos No todos están abiertos Por lo de la pandemia Pero sí la mayoría Ya hemos recorrido acá El centro comercial City Mall Acá me encuentro con Ariel Yo lo que quiero es transmitirles a ustedes Que San Pedro Sula Es una ciudad muy bonita Que tiene muchísimos atractivos Que tiene muchísimos lugares curiosos Y lugares por conocer también Aún acá nos ha faltado mucho Por recorrer Por ejemplo El Parque Nacional de Cusucos Nos ha faltado por ejemplo El Merendón Que no fuimos a la Coca-Cola Pero en mi canal Ya hay videos sobre esos sitios Así que si ustedes quieren verlos Los voy a dejar ahí en la descripción También les voy a dejar Una tarjetita acá Para que ustedes nos puedan ver Yo desde acá me despido con Ariel Chicos nos vemos a la próxima Y suscríbanse al canal Y denle like por favor Que eso nos ayuda muchísimo Exacto Ya saben También pueden dejar el canal De Ariel y sus redes sociales Ahí en la descripción Por si ustedes quieren seguirlo Por si ustedes quieren ver su contenido Y sus videos Ya saben Si les gusta este video Darle like Suscribirse Y compartir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!